Sí, 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 estamos aquí desde León, Guadalupe, ya llega todo el equipo de Jodipi Rebels. A continuación, las siguientes imágenes. ¿Alguien bájate de aquí? ¿Dónde se le encuentran? 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 ¡Ah! ¡Ya me manché, Livni! Señoras y señores, León, gracias por recibirnos, somos con Olimpíc Records. Talento mexicano, papá. Quiero escuchar un grito para Iker Ascuer. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Amigo, ¡Lo entran! Yeah, that's what's happening. Hold on. I got to start this mothfuckin' Rick it over,abby. Yeah, with a minute. Fuck that shit. Hey, y'all get some more drinks going on. I sound a whole lot better. I'm gonna play this mothfuckin' for y'all. Hold on, hold on. Fuck that. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!